¡Eres Dios! ¡Eres Santo! ¡Eres Rey! ¡Eres Jesús! Y ese amor que yo siento por ti, lo entona de alza el adolescente. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares. W-227-DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad del Rey en Lares. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Figueroa y como miembro de parte de Ciudad del Rey, junto a mi compañera y amiga Paola García, vamos a estar compartiendo la mañana de hoy el mensaje con ustedes, la Radio Grito de Lares. Así que, pues nada, ¿vamos a comenzar? ¿Estás listo así? Sí, sí. Ok. Queríamos, ¿verdad?, comenzar con este verso de Colosenses 4.18, donde ya Pablo está terminando de escribir su carta de Colosenses y él dice que firma su propio saludo de puño y letra a Pablo. Pero hay unas palabras bien importantes que él menciona y es que recuerden que estoy en cadena. Otras versiones dicen, recordáis mis prisiones, recordáis mis cadenas, pero este versículo, aunque puede ser corto y simplemente un recordatorio de la situación de lo que Pablo estaba pasando, tiene un importante mensaje que quizás Pablo nos quería decir. El contexto de esta historia es que Pablo escribió esta carta cuando está en su primer encarcelamiento, ¿verdad? Durante este tiempo él también escribió lo que fueron los Efesios, Filipenses y Filemón. ¿Y por qué es que Pablo se dedica a escribir esta carta durante su periodo en la cárcel? Es porque durante este tiempo había unos ideales diferentes sucediendo en Colosia. ¿Y qué pasa? Esos ideales salen de toda esta filosofía del helenismo y la idea era que pensaba mucho en la felicidad individual, más bien en esa seguridad personal, pensaban en ellos mismos las personas. Y era lo que se estaba básicamente propagando por toda la iglesia. Y la iglesia estaba adaptando y adoptando esta filosofía cuando se salía de lo que nos enseña la palabra sobre el amor al prójimo, el diezmo, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pablo está advirtiendo, mira, no escuchan a estas personas que vienen con todos estos cuentos, todas estas filosofías sobre lo que es la felicidad individual y la seguridad personal. Pablo comienza a advertir a la iglesia que se enfoquen en la palabra y empieza a recordarles el mensaje que ellos habían escuchado, la buena noticia de Jesús y la realidad de esta buena noticia. En Colosenses 2.4, él dice, les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con inventos ingeniosos. Entonces, él está diciendo, mira, esta gente se está inventando cosas, ¿verdad? Y entonces estas cosas se salen fuera de lo que dice la palabra. Entonces, Pablo en Colosenses ora para que estas personas obtengan sabiduría y además les invita a que no se alejen de la seguridad que recibieron cuando recibieron la buena noticia. Así que no es de la seguridad personal, sino de la seguridad que recibieron cuando conocieron los misterios del Señor, ¿verdad? Lo que él se los había revelado a través de la buena noticia. Así que la filosofía del helenismo enfatiza en la seguridad personal, pero Pablo enfatiza en la buena noticia que no es la seguridad personal, es la seguridad en el Señor. En Colosenses 2.8, de hecho, dice, no permitan que nadie les atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Así que, rapidito, ¿verdad? Estamos con esta filosofía del helenismo donde se enfoca todo en la seguridad personal, en la felicidad individual, donde estas personas están tratando de cumplir sus sueños, básicamente que no está mal. Lo que pasa es que no importa lo que le cueste a los demás, es cuestión de yo poder alcanzar las metas. No me importa el prójimo, me importa a mí mismo, me importa nada más mi familia, todo es para mí, ¿no? Y entonces la buena noticia, eso no es lo que nos dice, ¿verdad? Tenemos uno de los mandamientos que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y tenemos que bendecir a nuestros hermanos. Tenemos versos donde habla de bendecir a las mujeres viudas, bendecir a los huérfanos, tomar cuidado de ellos. Así que, toda esta filosofía se sale de lo que es la buena noticia. Y Pablo, en su carta de Colosenses, incluso cuando él estaba encarcelado, les está recordando esto a los Colosenses. No se enfoquen ustedes mismos, a la gente de Colosia, ¿verdad? No se enfoquen en ustedes mismos, sino que enfóquense en la palabra del Señor, enfóquense en lo que Él les ha enseñado. Y cuando vemos todo el libro de Colosenses, Pablo empieza diciéndoles, recuerde, ¿verdad? Que tienen que tener amor, compasión. Les recuerda que no se dejen llevar de la inmoralidad sexual, del pecado. Les recuerda, ¿verdad? Básicamente todo el Evangelio en esta carta. Y el propósito es, mira, te estás desenfocando, estás aprendiendo sobre filosofía hueca, disparate, como dice en Colosenses 2.8, disparate. Cosas que quizás te pueden convencer, porque te estás hablando de la felicidad y el Señor quiere que seamos felices. Pero la realidad es que el Señor no quiere que tú nada más seas feliz, sino que el Señor quiere que ayudemos a otros, ¿verdad? A sentir, ¿verdad? Esa felicidad, ese gozo que podemos experimentar en el Señor. Y depender de Él para provisión. Y aquí, pues, en Colosenses, estamos dependiendo de nosotros mismos para esa provisión, para sostenernos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de la felicidad individual, tenemos los versos 3, el capítulo 3, versos 1 y 2, que dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. Así que, pues, tenemos que enfocarnos en la vida nueva. Y el Señor dice que si nosotros nos encargamos, la palabra dice, nos encargamos de las cosas del cielo, Él se va a encargar entonces de las cosas de la tierra. Y entonces, esta felicidad individual se sale totalmente, no es paralela a lo que dice la palabra. Bueno, también tenemos en el capítulo 4, verso 1, capítulo, perdóname, verso 5 del capítulo 3, dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. También dice, más adelante, en el verso 12 del capítulo 3, nuevamente, dado que Dios eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Así que el Señor, cuando tratamos de la felicidad individual, estamos buscando nuestro propio bien. Y entonces, esa felicidad individual que venía de la filosofía del helenismo, decía, pues, lo que te haga sentir bien, lo que te dé placer, lo que a ti te guste, eso no importa, eso no es nada malo. Pero el Señor nos está diciendo en este capítulo 5 que nos alejemos de esas cosas, nos alejemos de la impureza, de las bajas pasiones y los malos deseos. Y que entonces nos acerquemos a volver, ¿verdad? Reconozcamos que somos el pueblo santo y el pueblo escogido. Y que entonces, en vez de esas impurezas, tenemos que vestirnos de la gentileza, de la paciencia, de la compasión, de la bondad y de la humildad. Así que, ¿qué es lo que sucede? Pablo, cuando firma esta carta y dice, ¿recordáis mis cadenas? ¿Por qué estamos sacando quizás tanto de este verso? Es porque, ¿cuál es el propósito? Nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de que Pablo diga, mira, estoy en cadena? Pablo no se las está como echando, no está siendo orgulloso de que, miren lo que estoy pasando. No, él lo que está diciendo es, recuerda, ¿verdad? ¿Por qué estoy en cadenas? ¿Qué es lo que estoy pasando? ¿Qué es lo que yo estoy pasando? Y, pues, básicamente, Pablo estaba en cadena porque él estaba predicando el Evangelio y él había tenido la situación con la bruja, ¿verdad? La señora que adivinaba, ¿no? Él había tenido toda esa situación y había terminado en la cárcel. Y, entonces, esto es como el avance del Evangelio se va a encontrar con oposición. Estando Pablo en la cárcel, quizá en Colosia pensaban que él no iba a poder predicar, entonces, estando en la cárcel. Pero el día de hoy podemos reconocer que seguimos teniendo cartas de Pablo que hasta en la actualidad, aunque esto pase un montón de años atrás, nos siguen predicando el Evangelio. Y, igualmente, la filosofía helenística es una oposición completamente a lo que es el Evangelio porque se sale de lo que es el Evangelio. Otra cosa, otra razón, quizás, porque Pablo querría que recortemos las cadenas que él tenía en ese momento era para que oráramos por él, para que las personas de ese momento, ¿verdad? Los de Colosia y después también esa carta pasa a lo que es la docea, la docea, para que oren por él. Porque la filosofía helenística, vuelvo y repito, era concentrada en la felicidad individual, pero al orar por otra persona quitamos esa felicidad individual, buscar solamente mi propio bien y dejamos de ser apático, y al orar por otras personas entonces queremos el bien y la felicidad de otras personas. Así que, luego de que Pablo les recuerda todos estos principios bíblicos, desde lo que Jesús hizo hasta los pecados que debíamos omitir y evitar, los estaba quizás retando entonces a que mira todo lo que te digo, pues ahora te diste que oras por mí, pues entonces te estoy retando a que lo cumpla, a lo que yo te acabo de decir, que lo cumpla. Y el Señor a sí mismo nos reta, ¿verdad? Él nos pone estas situaciones donde nos dice, pues mira, tú me oraste por paz, pues yo te voy a dar la situación para que tú tengas paz. Él no se rea. Bueno, cuando quitamos esa apatía y nos desenfocamos de la búsqueda de la propia felicidad, estamos entonces demostrando que estamos amando al prójimo. En Colosenses 3.12 dice, por aquí, ¿verdad? Que es lo que les había ya mencionado, que tenemos que vestirnos de la tierna compasión, de la humildad, de la bondad, de la gentileza y de la paciencia. Y al orar por otras personas estamos de hecho vistiéndonos de todas estas cosas. Así que cuando oramos, ¿verdad? Quizás ya no por Pablo, pero por nuestros hermanos, estamos practicando todos estos principios que Pablo le recordó a la iglesia de Colosia. Pero también, ¿por qué Pablo querría recordarnos que él está en cadena? Puede ser también porque aún en las situaciones difíciles, aún en esa situación que Pablo está pasando, que en este momento, pues quizás podríamos comparar las cárceles de hoy día con las cárceles de antes. Quizás le estaba pasando hambre, quizás estaba súper flaco de tantos días que había pasado con hambre, quizás tenía frío, quizás tenía mucho calor. Y él nos estaba diciendo, mira, aún en las situaciones difíciles, mira que yo estoy escribiendo esto para ustedes, yo los quiero bendecir a ustedes. Y le está recordando ya cuando Pablo sale de la cárcel y todo, que el Señor es quien tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Y, ¿verdad? De este control les va a hablar de aquí, para hablar. Bueno, pues Dios les bendiga a toditos. continuando lo que estaba hablando Andrea, ¿verdad? Si nosotros traemos a colación, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando en ese momento a la actualidad, nosotros podemos ver que hay muchas similitudes. Por ejemplo, nosotros actualmente vivimos en una sociedad que se centra mucho en sí misma, ¿verdad? y Andrá trae lo que es esta filosofía que en ese tiempo existía. Y si nosotros le aplicamos el presente, vemos que la gente nos dice, no, busca tus propias metas, busca tus sueños. Y como decías, no es algo que está mal, pero ¿qué nos enseña la palabra? La palabra nos enseña que nosotros tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia y que todas las demás cosas serán añadidas. Y, ¿verdad? Estar viendo la persona de Pablo en ese tiempo, nosotros imaginamos a un Pablo hoy día, yo creo que sería difícil, ¿verdad? Por la sociedad que nosotros vivimos. Imagínense nosotros mismos ser un Pablo, quizás en la actualidad. Será difícil porque Pablo trae enseñanzas, ¿verdad? La palabra de Dios que confronta, que te dice, no, mira, esto no es lo correcto. Y nosotros tenemos que entender que en la sociedad que nosotros vivimos nos va a querer direccionar a una dirección opuesta a lo que Dios nos está llamando. Y una de las cosas que Pablo hace, ¿verdad? Que Andra estaba recalcando que él estaba en cadenas, ¿verdad? Que nosotros podemos ver que él está en una situación horrible. Que de hecho, él escribe también Filipenses y sabemos que Filipenses, ese libro, pues él habla de que todo lo podemos en Cristo, en una actitud bien positiva a pesar de la situación que estaba. Y, ¿por qué entonces Pablo? ¿Cómo Pablo logró? Si nosotros nos ponemos en un momento en sus zapatos, ¿cómo Pablo logró comunicar ese mensaje? Sí. ¿Comunicar ese mensaje? ¿Comunicar ese mensaje? Gracias. Gracias. Como les estaba mencionando, ¿verdad? Esto del control y que Pablo, ¿verdad? Había dejado el control de las manos del Señor. Y como les había mencionado, que él estaba enseñando a esas personas a dejarlo todas las manos de Dios. Espero que me quede en la felicidad individual. ¿Verdad? Que no es algo malo nosotros buscar la felicidad individual porque, ¿verdad? Eso es importante y el Señor quiere que nosotros podamos vivir en plenitud, pero plenitud en Él, no en el mundo. Y una de las cosas, ¿verdad? Quiero leerles en Salmos 37, 5, que dice Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Y qué tiene que ver con todo esto que estamos hablando? Es porque el mismo Pablo, que estaba en las situaciones, que estaba en esas cadenas, le decía a este pueblo, miren, dejen las cosas en las manos del Señor, caminen en plenitud con el Señor y verán entonces cómo todo va a solucionarse, cómo todo va a tomar forma y podemos caminar como el Señor quiere que caminemos. Nosotros como seres humanos es normal que queramos el control de las situaciones y tal como en ese momento que se diría en los colosenses, ¿verdad? Vivían, nosotros nos podemos poner en el lugar de ellos por un momento. Porque quizás leemos estos versículos y decimos Válgame, esa gente era tremenda, pero nosotros somos tremendos también nosotros. Si nos ponemos en un lugar, mira, nosotros somos así también en la actualidad. Y como seres humanos queremos tener el control de las cosas, queremos, nos afanamos por todo. Y si nosotros no queremos pasar por situaciones difíciles. Pablo no quería estar en la cárcel. Pablo no quería estar aprisionado, ¿verdad? Ni pasar por esas situaciones. Pero él decía, mira, si para mí el morir es Cristo, ¿verdad? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para él era más importante cumplir con el llamado del Señor que buscar su propia felicidad. Y nosotros tenemos que, y decimos, bueno, pues cómo podemos tener esa actitud como Pablo, que a pesar de todas las situaciones y en la sociedad que estaba viviendo, una sociedad que lo encarceló y todo, ¿cómo podemos tener esa actitud como él? Y algo clave es que nosotros, cuando comenzamos a depender de nosotros, hay tanto yo, hay tanto nosotros, he muerto, yo necesito esto, yo voy a cumplir esta meta, yo voy a hacer tal cosa, yo no importando lo que las personas me digan, me voy a pichar de Andrea, voy a olvidar a todo el mundo, voy a hacer nada más lo que yo quiera. Hay tanto yo dentro de nuestros corazones y nuestra mente, que quitamos espacio para Dios. Y cuando quitamos espacio para Dios, Dios se queda en una esquina esperando. Decir, mira, estoy aquí, quiero ayudarte, quiero estar contigo, quiero ayudarte a crecer, pero si no me dejas, si no dejas que yo tomo el control, no va a pasar nada. Y Pablo mismo dijo, mira, Señor, que si yo estoy aquí en la calle, como quiera, le estoy comunicando estas verdades, a estas personas, porque era una gracia y sigue escribiendo. Y él seguía ahí, llevando la palabra del Señor, y él seguía confiando en que en la situación que él estaba, el Señor le iba a usar. Pero entonces le pregunto, ¿cuánto confían en el Señor, de que va a tener control de su vida, a que todo va a tener un orden, y no que todo va a ser perfecto, porque los colosenses, ni Pablo, ni nadie en ese tiempo, vivía una vida perfecta, en la realidad. Y nuestra vida jamás va a ser perfecta. Pero sí que podemos entender que cuando nosotros dependemos de las fuerzas de Cristo, cuando nosotros podemos vivir plenamente, mirando las cosas de arriba, como decía, en Colosenses 3, nosotros podemos morir a nosotros, y vivir para Cristo. Y eso es esencial para nosotros, tener un orden en nuestra vida, no importando lo que diga la sociedad, no importando las ideologías que puedan venir, no importando las cosas, que nosotros podamos tener una base firme en Cristo. Dice Filipenses 4, 6, Pablo de nuevo, Pablo estaba en la cárcel, imagínense una situación fatal, y él mismo nos está diciendo, miren, no seas afanoso. Me dice en ese momento a los filipenses, ¿verdad? Pero en común, lo que todos estos libros que él escribió tienen, es que es una enseñanza a nuestro modo de vivir, y que podamos, miren, dejar de ser afanosos. A veces nos enfocamos tanto en lo que viene mañana. Pablo no estaba ahí como que, ay, ¿qué vendrá mañana? Quizás se lo preguntó en algún momento, pero él aprendió por encima de su incertidumbre, de lo que fuera a pasar, a depender de Cristo. ¿Cuánto entonces nosotros estamos dependiendo de Cristo? ¿Cuánto entonces estamos permitiendo que a pesar de las cadenas, a pesar de que nos sintamos aprisionados por X situación, confiamos que Dios tiene el control de cada cosa en nuestra vida. Quizás uno que no está, no ha dejado, Señor, tomar el control de su vida, y yo le invito a que hoy un buen día para decidir, de decir, mira, Señor, toma el control de esta situación, Padre, que aunque yo me siento encadenado, como Pablo estaba, encadenado, que yo pueda experimentar esa libertad tuya en medio de cualquier situación, y que así como los colosenses tuvieron que recibir esa palabra de Pablo, que hoy tú puedes recibir esta palabra, y nosotras también, para esa palabra de ánimo, esa palabra que te va a confortar, esa palabra que va a penetrar tu mente y tu corazón, y que puedas permitir que tu vida sea centrada y gire alrededor de Cristo, porque la verdadera plenitud solamente la vamos a conseguir en Dios, y el tener control, quizás, alguna situación que estés pasando financiera, alguna situación con un familiar, cualquier cosa que tú dices, me siento encadenado por esta situación, hoy es un buen mío para entregárselo al Señor, y que no tomar siempre el control de todas las cosas, hay situaciones que sí podemos controlar, y no es que nos vamos a quedar de brazos cruzados, porque Pablo nunca se ve en brazos cruzados, él estando encarcelado, él, y él siguió trabajando para lo que Cristo le había llamado. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Confía en mí. Van a encontrar gozo. Su palabra completa nos promete, ¿verdad? Mira, van a encontrar gozo. Así que nada, ¿verdad? Les bendecimos. Estamos bien agradecidas por esta oportunidad de estar aquí el día de hoy. Estamos en Iglesia, Ciudad del Rey, ubicado en Nare en la carretera 129. Tenemos servicios para los jóvenes los viernes a las 8 de la noche. Así que están invitados. A nosotros nos encantan, ¿verdad? Vení a los servicios de jóvenes. Igualmente los domingos, como hoy. a las 10 de la mañana ya pueden pasar por aquí y siempre son bienvenidos, nos llenamos de gozo cuando vienen a visitarnos, cuando personas se agregan a la congregación nos encanta recibirlos y somos unas familias, somos la Iglesia de Cristo y todos somos hermanos y estamos unidos, pero nada les damos muchas gracias vamos a orar, ahora sacar un momentito para orar y por todo esto permitir que el Señor tome el control de todas las cosas y que así como Pablo, aún en las circunstancias podamos gozarnos, bendecir a los demás y reconocer que el Señor es quien lo tiene todo bueno, pues oramos Señor, te damos gracias por este maravilloso día, por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra Señor gracias por las personas que se han conectado Señor y ha escuchado Padre lo que tú tienes para ellos Padre, en esta mañana te pedimos que tú bendigas su vida Señor que tú bendigas todo lo que ellos estén emprendiendo y haciendo Señor que tú seas ayudándonos a ser más como como tú Padre Santo y en este día te entregamos el control de cualquier situación que podamos estar enfrentando que podamos sentir que nos ponemos mal la sometemos y la dejamos en tus manos Señor y que cualquier cosa Señor que esté irrumpiendo nuestra vida que nos viene de tu hija echado fuera Padre Santo y te damos gracias porque tú sustituyes la ansiedad por paz Señor por guianza en vez de dudas Señor y te damos gracias porque tú eres fiel bendice cada uno de las vidas Señor y te pedimos que tú seas guiándonos en cada cosa Señor que podamos recibir cada de tu palabra y de tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús Amén Bendiciones Bendiciones Gracias Has escuchado un programa más de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares Te esperamos el próximo domingo aquí en Radio Grito el medio que te lleva Esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito el medio que te lleva Absoluto